Dos patitos, dos mollitos, se hirren al portal, a ver a mí, Señor de Dios, que acababa de nacer ya, 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 han sido bendecidas, bien, 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 el Dijito de María, que dice hola, hola, y te digo cómo estás, que encierra los ojitos y se pone a descansar, ya, 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 han sido bendecidas, bien, 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 el Dijito de María, que dice hola, hola, y te digo cómo estás, que encierra los ojitos y se pone a descansar.